...compartir esta celebración de Santa Cecilia con todos ustedes, con permiso del maestro, director titular de la banda, Diego Martínez Alamón, de André Público. Soy Álvaro Cerejido, periodista, y cada unico a las 10 de la mañana en Canal Sur Radio me pueden escuchar en el programa La Calle del Medio, donde hacemos una sección que se llama Vive la banda. Y en este espacio conocemos la historia de bandas de música andaluzas, sus anécdotas, sus historias personales de superación, historias solidarias, y tengo que confesar que en la radio cada domingo nos emocionamos muchísimo al conocer el inmenso patrimonio y talento musical y personal que aglutinan nuestras bandas de música. Y justamente eso sucede también aquí en Salteras, un pueblo que vive la banda de música con entusiasmo, con pasión y con mucho respeto, y que es, curiosamente, también el pueblo de España con más músicos por kilómetro cuadrado. Y, además, no todos los pueblos tienen la suerte de contar con una banda de música con la calidad de la Sociedad Filarmónica, Nuestra Señora del Carmen. Una banda esta que, curiosamente, nunca ha celebrado la nomástica de Santa Cecilia, la patrona de los músicos, en un concierto a bien Salteras, por eso hoy vamos a asistir al primero de ellos. Y el maestro Manuel Jesús Ramos, profesor superior de Tromón y director de la Escuela de Música Manuel Cabalgante, hoy nos propone un programa compuesto por seis obras de gran dificultad técnica. La primera de ellas, como pueden ver en su programa de mano, es el paso doble La Primitiva. Está escrito por Jeff Benders, un músico holandés que vivió entre 1928 y 2015. Falleció, desgraciadamente, hace un año. Si se fijan en esta obra, en la introducción van a sonar castañuelas y los metales van a tener casi todo el protagonismo. Y tras esa introducción hay un exquisito empate entre la melodía, el contrapunto, la armonía y los bajos. Van a responer la introducción y da paso a un trio final, primero piano y luego un fuerte cuya melodía va a hablar, va a dialogar con los metales y a hablar con una trompetita por ahí que romperá ese diálogo entre melodía y metales. Curiosamente, Jeff Benders, este músico holandés que le decía que es el autor de La Primitiva. Se crió en la banda de su pueblo, se crió en una banda de pueblo como puede ser esta, pero en Holanda, donde llegó a tocar el requinto, la trompeta, el trombón y el saxofón. Más tarde, Jeff Benders se estudió composición, órgano y dirección en el Conservatorio de Maastricht y consagró toda su vida a la música. En sus últimos años de vida vivió en Paiporta, en Valencia, en nuestro país, donde pasó, desgraciadamente, una larga enfermedad de garganta y donde falleció el pasado año, en 2015. Y él quiso hacer un regalo para Paiporta y entonces escribió este paso doble que vamos a escuchar, La Primitiva, dedicado a la banda de música primitiva de Paiporta, una banda que nació en 1896. Dicho esto, me gustaría, por cierto, decir que Juan Carlos y Francisco Álvarez, o goes de esta banda, ayer mismo han recibido el primer premio en el concurso de Bo y Fagot, de la Academia de Doble Caña de Sevilla. Me gustaría que, entre todos, le diéramos un fuerte aplauso. Y antes de escuchar la primitiva de Jeff Peters, si me permite, por bendición de los músicos de la banda, me gustaría dedicar este primer concierto de Santa Cecilia a los que han sido integrantes del Carmen de Salteras o a las personas que han estado cerca de esta institución y que hoy, desgraciadamente, ya no se encuentran entre nosotros. Va por ellos. Por favor, le dimos un fuerte aplauso al maestro Manuel Jesús Ramos, suena el paso doble, La Primitiva, de Jeff Peters. La Primitiva, de Jeff Peters. Es autor de Báser Ramos, de Víctor, de Superman, de Ana López, de Arte Grásico o la Isla de Sintra. Yo puedo ver eso en el tiempo. Precisamente, el director de la ciudad de Báser, que es un público conductor que está abajo, que ha llegado a comparar delante de un gran hombre que le ha dicho que considera un gran hombre que está a la altura de monstruo de Báser. Vuelvo a decir, no es fácil escuchar en un pueblo, ni en muchas claves, obra que está en un pueblo como anterior y como es. Por último, decir, creo que la gran banda de este director de Báser, que es el director de Orquesta, Bucardinista. Uno de los dos mil años, cierto emperador romano acuñó un poder que restaba aquí. Dejamos que ganen porque mientras ganan, no hacen la guerra. Porque en el Estos músicos ensayan mientras tocan en pasacalles, en profesiones y en conciertos. Están lejos, muy lejos, de nuestra guerra propia y están muy cerca de la América. Querida de esta festividad a todos los músicos y a todo el mundo de Santa Fe, muchas gracias por su presencia y buenas tardes. Gracias.